Nos encontramos en el Club Hispano de Valencia, aprovechando la oportunidad de que se encuentre entrenando en este momento una excelente nadadora como lo es Arlenes en México. Vamos a conocer un poco de ella y sobre todo, lo más importante, su gran sueño olímpico. Te invitamos a que disfrutes esta aventura acuática. Arlenes Semenko es una joven caraqueña, prodigio de la natación venezolana. Se inició en este deporte como un hobby, pasatiempo que la apasionó y que la ha llevado durante dos décadas a obtener grandes éxitos. Me emisión de natación cuando estaba en Caracas, viviendo en Caracas. Yo nací en Caracas en 1984 y empecé a nadar a los nueve años. Empecé a nadar recreacional en la piscina de mi edificio y bueno, ahí empecé a gustarme la natación y a destacarme entre todos los chamitos de la piscina y bueno, empecé ahí y me llevaron para las Naciones Unidas. Y en ese entonces fue la situación que nos teníamos que venir para Valencia, mi familia y yo. Y bueno, dejé de nadar por un año y continué aquí cuando tenía 11 años. Me parece divertido nadar porque cada vez que me meto en el agua me relajo. No es parte de entrenamiento, es más parte de diversión y trato de dejar todos los problemas afuera de la piscina y tratar de concentrarme en la piscina, en entrenamiento, todo el trabajo que tengo que hacer. Y para mí es divertido estar en el agua. Me encanta el agua. Mis padres han sido clave en toda mi carrera deportiva. Siempre me han apoyado en las metas que me he creado yo misma. Ellos nunca crean metas por mí. Yo siempre me creo en mis propias metas y siempre me apoyan en lo que estoy haciendo y en lo que quiero lograr. Nunca me han presionado en nada. Todas las metas que me he propuesto, ellos me han apoyado y me han seguido. Y siempre me empujan a ser mejor todo el tiempo. Cuando tengo esos momentos de debilidad, que a todo el mundo le llegan los momentos de debilidad y un poquito de duda, ellos entran en el juego y me apoyan y me hacen sentir mejor. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, en Cora Springs, Florida. Todos los días me despierto a las 7 de la mañana. Tengo entrenamiento a las 8. Tengo la rutina antes del entrenamiento, desayuno y un poco de estiramiento antes de meterme en la piscina. Tengo 8 en punto en el agua, entrenamos generalmente una hora y media, una hora 45. Después de eso me salgo del agua y me preparo para el gimnasio. El gimnasio lo tengo un poco alejado de la piscina, así que porque el entrenador que tengo está en otro, en Boca Ratón. Tengo que manejar hacia allá y tengo entrenamiento físico a las 11 en punto, de 11 a 12. Luego voy a mi casa, como, descanso un poco, una hora, hora y media de descanso, de siesta. Y me despierto en la tarde, ya sea para entrenamiento de nuevo en la tarde, a las 4 de la tarde, o a estudiar o a hacer cualquier actividad que tenga pendiente. Los entrenamientos en la tarde son de 4 a 5 y media, y después de eso ya tengo la noche libre, ya porque el entrenamiento físico lo hago en la mañana todo el tiempo. Donde estoy en Florida, que es bastante latino, aunque en mi ciudad hay latinos, pero no tanto como en Miami. Tengo bastantes amigos, generalmente la gente que más conozco es en la piscina, pero tengo amigos afuera de la piscina. Una buena vida social, no tengo tanto tiempo para hacer vida social, si no son los únicos los fines de semana, pero todo el tiempo tengo algo que hacer y, bueno, me distraigo con todos los nadadores de la piscina y con la gente de afuera que conozco. Mis datos libres voy para la playa, generalmente todos los domingos me encuentro en la playa en la mañana. Sábado en la tarde, cualquier tipo de concierto o cualquier actividad, ya sea en la playa o por la ciudad, siempre trato de hacer algo sábado en la noche, que es la única noche que tengo libre para hacer algo. Los domingos en la noche, generalmente veo películas y, nada, prepararme el domingo en la noche para entrenamiento del siguiente lunes. Bueno, un día típico de entrenamiento mío sería en la mañana, una hora y media de entrenamiento, que generalmente oscila entre los 4.500 y 5.000 metros. Este, bastante calentamiento, un set principal de aeróbico que siempre tenemos para mantener la capacidad aeróbica y bastantes piques al final. Dependiendo de la distancia, puede ser 50 o 100 libres, hacemos diferentes trabajos de piques y de velocidad. El entrenamiento físico, bastante velocidad también, bastante explosividad. No tanto, como te dije anteriormente, no tanto pesas, sino más bien pelotas medicinales, ligas, todo ese tipo de cuestiones, de cosas. Y después de entrenamiento en la tarde, generalmente oscila entre los 3.500 y 4.000 metros. No tanto aeróbico, sino más velocidad al final de la tarde. ¿Qué es el entrenamiento físico? Semeko, quien se destaca pornógico. Estilo Libre, obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro en el año 2007 y una de bronce en los Juegos Centroamericanos celebrados en Mayagüez en el 2010. Bueno, el éxito para mí significa estar contento conmigo misma, mantener mis metas bien definidas y cumplirlas. Realmente hay muchas definiciones de éxito, pero para mí es cumplir lo que yo me trazo como meta y sentirme contenta al momento de llegar a ese punto de victoria, cuando estoy en la competencia, cuando compito y gano. El hecho ya de estar en una competencia internacional como las Olimpiadas es bastante exitoso en mi parecer. Ya clasificar y tener una marca para meterte entre las mejores del mundo es bastante, para mí es bastante exitoso y bueno, cada quien tiene su definición de éxito, pero para mí es cumplir las metas y gracias a Dios hasta ahora sí lo había hecho. La notación, la diferencia entre éxito y no éxito yo creo que es como aparte de físico, mental también. Yo digo que la preparación física que tenemos en el agua todo el tiempo es bastante fuerte, pero al mismo tiempo nos descuidamos a veces de la parte mental, la cual queda un poquito rezagada muchas veces. Yo trato de estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Tengo un mentor en Estados Unidos que me ayuda a hablar y a desahogarme, a darme tips para ver cómo puedo superar esas limitaciones a veces cuando estoy en el agua, en el gimnasio, cuando las pruebas son bastante fuertes, trabajo fuerte para superar esas cuestiones. Yo creo que la parte mental es muy importante. Si estás full bien preparada en la piscina y no estás preparada mentalmente, olvídate que no vas a llegar a la meta que te puedes proponer. Tienen que estar las dos cosas unidas. Para las dos olimpiadas que he ido en Atenas y en Beijing, siempre tuve claro lo que iba a hacer y realmente los resultados fueron los esperados por mí. En Atenas, fueron mi primera competencia. Hice la marca A, pero realmente la marca no fue tan buena como la para ponerme en semifinales olímpicas. Así que no esperé tener semifinales olímpicas en Atenas. Hice lo que tenía que hacer. En Beijing fue un poquito diferente, si estaba esperando entrar en semifinales olímpicas. No tanto como finales porque tenía problemas del hombro que me operaron. Y yo pensé que estaba capaz de hacer semifinales, pero ya para las finales un poquito más fuertes. Así que bueno, cumplí mi meta de semifinales olímpicas en Beijing. Y bueno, ahora, si Dios quiere, no tengo ninguna lesión o ningún problema para entrar a las finales de la próxima en Londres. En Italia, en Roma, en 2009 fue una competencia, creo que la mejor competencia que he tenido hasta ahora. Más que las olimpiadas de Beijing, bajé mi marca, quedé en las semifinales del mundial. La marca que hice fue impresionante. La verdad que ni mi entrenador ni yo estábamos esperando tan buena marca, lo cual fue una sorpresa bastante agradable. No había, yo pienso que el ambiente de Roma fue bastante bonito y tenía menos presión que cualquier otra competencia. El haber quedado entre las semifinalistas mundiales fue un gran honor y tener esa experiencia debajo de la manga va a estar muy, muy, va a ser bastante clave para las próximas olimpiadas. Pero la experiencia en todo de Roma en 2009 fue bastante buena. Para ir a Londres necesito hacer 25, 27, creo que es la marca A, este, en el 50. Estoy bastante, bueno, ya he hecho esa marca. Antes, lo único que tengo que repetirla de nuevo. Tengo un año sin competir internacionalmente, así que bueno, vamos a ver cómo salen las cosas ahorita en el nacional y más adelante en Shanghai, en el mundial. Y ver cómo estamos rankeados mundialmente. Pero hasta ahora yo creo que tengo buenas chances de estar metidas en las finales olímpicas y tener, por lo menos, disfrutar la medalla por el 50 libre. Cuando me dicen que soy las mejores, o entre las primeras 15 del mundo, no me siento nada especial. Siento que puedo llegar primero a las, por lo menos, a ranking en top 5. Quiero, quiero, quiero superarme. Quiero dejar de ser 15 para entrar a las primeras 10, por lo menos. Este, la verdad no tengo mucho ego. Yo estoy bastante sencilla, no tengo, lo que tengo es bastante presión conmigo misma. Este, veo que soy la de ranking 15 y quiero meterme un poco más al ranking 10 y así sucesivamente. Bueno, los 27 años de mi vida han sido, o se sienten un poquito ahorita. Este, te puedo decir que la diferencia que siento ahorita físicamente a, cuando estaba en Beijing, es un poco bastante. Lo siento porque se siente un poco más difícil el recuperarte después de cada entrenamiento. Pero al mismo tiempo me siento que soy capaz de hacer lo que quiero hacer. No, no me estoy limitando yo misma por la edad. Sí se siente un poco la edad, pero no, no es una limitante para mí. Realmente, y gracias a mis entrenadores que me han ajustado a los entrenamientos, me siento, me siento en la plenitud de mi carrera y pienso que, bueno, este, lograr unas olimpiadas más, yo creo que van a estar completamente dentro de lo, de lo esperado. No, 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 no.